Bienvenidos todos a Deportes con Metal Online Viernes Hoy tenemos un programa especial y tenemos esa gran leyenda puertorriqueña de la lucha libre Nuestro amigo José Luis Rivera el Sultán Así que nuestro invitado, el luchador José Luis Rivera el Sultán En Deportes con Metal Online hoy viernes Así que damos comienzo con nuestro programa Ahora Metal, que cuando me intereso volver a la lucha libre Pero cuando yo me criaba allá en el barrio Maní de Mayagüez, mi viejo siempre veía la lucha libre Y cada vez que la lucha se terminaba, un grupito de muchachos nos llevamos para el parque para Mayagüez Detrás de la escuela allí en el Maní A practicar lucha libre, a correr por el piso, a darnos contra el piso Éramos los luchadores de ese tiempo allí en el barrio Maní de Mayagüez Cuando me interesó en aprender lucha libre Mira, cuando yo tenía por lo menos 13, 14 años Me fui para Estados Unidos, para New Jersey Con mi hermana allá A criarme allá en New York, como dicen En Patterson, New Jersey Ahí me crié Ahí estudié Ahí terminé mi escuela Ahí el hermano mío estaba allá Y él era el que quería aprender a luchar Él era el que quería ir a luchar Pues de ahí, él me dijo Mira, Pedro Morales se pasa en la YSA de Brooklyn, New York Vamos allá a hablar con él Fuimos a hablar con Pedro Morales, que en paz descanse Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado de 9 a la mañana Seguridad Tenemos las piezas originales en plazo Para tu carro, la que tú necesitas La consigues con nosotros Visítenos en la Avenida Los Millones en Bayamón La mejor paella la comes en Alberto Kitchen Estamos ubicados en la calle PB Número 33 en Joladía Llámanos al 580-7295 Y el 435-4326 Abierto de lunes a viernes Freddy's Transmission Todo trabajo con 6 veces al día ¿Tienes problemas con tu transmisión automática? Traerlos a los duros Freddy's Transmission La que retene el número 100 en Cabo Rojo Llámanos 464-3288 Hyundai Express Park Está abierto de lunes a viernes De 9 y 30 de la mañana a 4 de la tarde Te informa que estamos ubicados en la Gautiel Benítez En Villa Carmen En Cagua Llámanos al 745-666 Y 745-668 Él nos dijo Mira, hay un gimnasio en Brooklyn Que se llama el William Bergin Que el dueño es Isaac Rosario Que en paz descanse también Isaac Rosario Ahí fuimos al William Bergin Y hablamos con Isaac Y le dijimos que fuimos uno de parte de Pedro Morales Y él rápido nos presentó con todos los muchachos Mira, fulano Este muchacho lo mandó Pedro Morales Ahí empezamos Y ahí fue que empezamos a coger las prácticas ¿Cuándo fue mi primera lucha? Mira, después de tres semanas practicando Nos pusieron a luchar ¿Con quién? Con unos muchachos que le decían los cascarrabias Imagínate el nombre Eran lo más malo que había en ese gimnasio Luchamos con ellos Nos dieron una clase paliza Que con la mitad era mucho Yo creía que yo no volvía a luchar más Pero seguimos Así comienza una historia de José Luis Rivera No era el sultán todavía Eso fue después Yo te sigo diciendo ahora José Luis Rivera La historia comienza así Problema con tu filtración de agua Por tus cristales de tu auto Pues aquí en Dorsal Glass Te arreglamos ese problema Cristal roto no lo cambie Repárelo Reparación hasta 24 pulgadas Aquí en Dorsal Glass Mueblería Gogi y Buenavista Gas Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto Juego de cocina, microondas, servicio de gas Usted llamando y nosotros entregando A su casa o negocio Ubicado en la calle Federico de Geto En Aibonito 735-1510 Bienvenidos a Jabones Veras y Más En Aibonito Donde usted va a encontrar Seminarios y materiales Y mucho más Llámenos al 235-2491 Y nos puede buscar en Facebook Y en Instagram Doble 3 Sport TV En Aibonito Estamos ubicados en la calle Federico de Geto Al lado de Mueblería Gogi 740-0405 Abierto todos los días El mejor sitio Para la pasarla En Aibonito Metal Cuando llego a la WWE Primero de llegar a la WWE Yo estuve en la NWA Allá en Tampa En Tampa Florida Tuve una Una corrida como de 8 meses Antes que yo estuviera En la WWF Tampa Florida Fue mi primera experiencia En una compañía Mundial de lucha libre Porque ese era el territorio Uno de los territorios Más grandes de Estados Unidos Tampa Florida Estaba de Steve Rowe Estaba Superstar Billy Graham Estaba Bob Buckley Bob Orton El papá Bob Orton Jr Estaban los Hollywood Blonde Bueno Un sinnúmero de estrellas Que estuvieron allí Para ese tiempo Cuando yo empecé En la NWA En la NWA Eso es de Tampa Florida Al tiempo que terminé En Tampa Salí para Estados Unidos Y llegué a la WWF Allí estaba Yo fui por mi cuenta Porque mi hermano Ya estaba luchando En la WWF Hace unos tiempitos Y él Pues yo fui así Me presenté allí Si Cada persona Tiene que traer Tu mascarilla Y tener Distanciamiento De 6 pies Para poder Ofenderle Nuestro servicio Ferretería Y Gravero Doble G Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 En Ferretería Y Gravero Doble G Contamos con las medidas De seguridad Para ofrecer Un mejor servicio Nos estamos Con nuestro nuevo horario De 9 a 5 De domingo A sábado Cano Pizza Ampala Más de 40 años De sabor y servicio Lieres en calzone Y sobre 100 combinaciones De la rica pizza Lasaña Quesadilla Alita Hamburger Cerveza artesanales Y de barril Frappé Piña colada Estamos ubicados En la avenida Dos Palmas En Levy Town La cabaña Balan Grill Nuestro churrasco Es el mas blandito Y jugoso De todo Puerto Rico Especialidad En carnes a la parrilla Y comida criolla Y los mofongos rellenos Llámenos al 784-8585 Avenida Dos Palmas En Levy Town Bueno mi gente Bienvenidos Aquí a Guayanilla Paint Center La mano amiga De los relateros Y nuestro teléfono Para cualquier información O duda 787-407-2782 Y 689-0920 Y nada Cuando estaba Allá adentro Vi que Superstar Billy Graham Estaba allí Estaba hablando Con Lugo Albano Fui a saludar A la Superstar Con Lugo Me conocí allá Desde Florida Estuvimos un tiempo Corriendo por allá Y él le dijo Al Lugo Albano Me presentó Y me dijo Este muchacho Estuvo en la NWA Y es buen talento Para que hable con la gente Para que le den trabajo A ver si le Puede Y así empecé En la WWF Con la ayudita De Superstar Billy Graham Con quien luché Cuál fue mi peor Y mi mejor lucha Mira yo luché Con todas las estrellas De la WWF Andrés Gigante Jock Hogan Macho Man Kurt Haney Mr. Perfect Todito Todas las estrellas Que tú tuviste Del 80 Hasta los 90 Yo luché Con todos ellos Cuál fue mi mejor lucha Cuando luchaba Con los Rockers Que era Con los conquistadores Esas fueron Las mejores luchas Que nosotros Hacíamos Inclusive Nos estaban buenos Por esa lucha De tan bien Que quedaban Mi peor lucha Cuando luché Con Kurt Haney Y Mr. Perfect Que me desloqué La clavícula Esa fue una De mis peores luchas Y Tuve un tiempo Fuera Y así Comencé La Rey Autocolicho 205-6505 Sector Salome En Jagua Ya estamos abiertos De lunes a sábado De nueva mañana A 5 de la tarde Contamos con todas Las medidas de seguridad Esta es para dicha En la ban Suena Economy Autopark Estamos abiertos De lunes a viernes A 5 de la tarde Llámenos al 732 8708 Estamos ubicados En la carretera 156 kilómetro 48.9 En Aguas Buenas Si está buscando Servicio de calidad No dudes en llamar A Invertech Technology Tu tecnología del futuro Y aquí Nuestro mayor inventario Y para más información Llamar al 787-436-6018 Cales Aluminum Con puertas Ventana francesa Y de seguridad También tenemos 20 reparación De screen Ubicado en la calle Villa En Ponce 844-5266 Clínica Veterinaria La Suiza Y el Petop Con servicio De hospedaje Y grooming De la doctora Diana Quenud Llámenos al 821 2500 Ubicado en la carretera 116 kilómetros 24.7 En Huanca Luego que salgo de la W W.W.S. Metal Me quedé por ahí En Estados Unidos Por luchando por luchando independiente Por luchando independiente Hice unas cuantas luchitas Fui a un viaje a Pakistán Estuve en Pakistán Estuve un tiempo en Pakistán Creo que 21 días Después fuimos a África Hicimos unas luchas en África Después de eso pues Estuve en Santo Domingo Hice una carrera en Santo Domingo Y después Estuve un tiempito Luchando independiente Por allí Por New Jersey Nueva York Y así Hacer el tiempo Después de la W Ahora contamos Con servicio de rúa En solamente un enganche Ya sea para motor O transmisión En solamente una factura Puede pagar todo A la hora de recoger su casa Aquí incluye El Moto Distributo En Vega Baja Los número uno Onda Profiles Contamos con todas Medias de seguridad Requeridas por el gobierno De Puerto Rico Recuerda Aquí consigues tu pieza Onda y Acura Lo maestro Del pollo asado Víctor Pollo Te trae La información Que está abierto Ofreciendo nuestro servicio De comida criolla Y servicarro En Cabo y en Ponce Tenemos también Servicio De lonchera Farmacia Mari Aceptamos la mayoría De los planes médicos Estamos ubicados En la calle Ramón Flores En Aibonito 735 8723 Metal Metal ¿Cómo llevo a Puerto Rico? Bueno Hércules Esa es una empresa Que en paz descanse Estaba haciendo una compañía Aquí de lucha libre Con una señora Y fue a Estados Unidos A mi casa Hablar conmigo Ayer si podía ayudarle A ver si podía no hacerle algo Yo le dije que sí Vamos a hacerlo Conseguí un grupo de muchachos Entre ellos Crash Eliminator De Tower Twin Y vinimos a Puerto Rico Y formamos la All Star Wrestling Y así tuvimos un tiempo ahí Y así fue que empecé A luchar en Puerto Rico Tuve un tiempo Pero como siempre Llegan una gente Que sabe más que uno Y se meten en la compañía Y la compañía se cae Yo salgo Y de ahí Me voy a una Una lucha En la capital Y Carlos Colón Me dice que si puedo Trabajar con ellos Y estuve trabajando Con ellos por un año Y ahí quedamos Ahí en Puerto Rico Ahí es que estamos ahí Haciendo Las cosas aquí En la isla Maldonado Autopar Está abierto De lunes a sábado De nuevo a la mañana Seguridad Tenemos las piezas Sobrina y de emplazo Para tu carro La que tú necesitas La consigues con nosotros Visítenos En la avenida Los Millones En Bayamón Mueblería Gogi Y Buenavista Gas Tenemos nevera Secadora Juego de cuarto Juego de cocina Microondas Servicio de gas Usted llamando Y nosotros entregando A su casa o negocio Ubicado en la calle Federico de Geto En Aybonito 735-1510 Freddy's Transmission Todo trabajo Conseguir esa garantía Tienes problemas Con tu transmisión automática Traerlos a los duros Freddy's Transmission La que es el teléfono Número 100 En Cabo Rojo 464-3288 Aguas Buena Economy Autopark Estamos abiertos De lunes a viernes A 5 de la tarde Llámenos al 732-8708 Estamos ubicados En la carretera 156 km 48.9 En Aguas Buena Este Si Hice unas empresas Primero empecé contigo Allá Con la PRWA Te acuerdas Que tuve un tiempito Después me fui Al área oeste Comencé una empresa De lucha libre Hicimos unas cositas Después me fui con el Doctor César Valga Que hicimos una empresa Que quedó número una Arriba de la Igway De la Capital Por Promotion Y como siempre Llegan una gente Que sabe más que uno Uno se echa por un lado Y la gente que sabe Más que uno Toma la empresa Y así está Bueno Un saludo al Doctor César Valga Si me está viendo por ahí Tranquilo Quieto Y seguimos ahí en eso Y estamos Pronto vamos A empezar algo Mediante Esta pandemia Se vaya Si Dios quiere Hacemos algo Pronto Ya tu verás Country Chicken La casa De mejor pollo Ubicado a la calle 25 de Julio En Yauco 806-6568 Usted va a probar Burritos de pollo Mofongo Comida china Confesionada Por manos Yaukana Mmm Que rico El mejor pollo De Yauco Ferretería Vivian Sacamos copia De llave 840-0677 Tenemos Ferretería Liviana Y te esperamos En el Centro Comercial Urbanización Los Cabos En Ponce Farmacia Melimer Estamos buscados En la calle Santope Amadeo En Salina 824-2026 Somos la farmacia Más completa Y contamos Con Servicarro Recuerda Farmacia Melimer En Salina Nicol Tile Center Con reparación De gomas También contamos Con venta De gomas Nueva y usada Además tenemos Balanceo electrónico Y reparación De aro Ubicado en la carretera Número 1 Anexo Emisora Radio Hoy En Salina Bueno mi gente Hemos llegado A nuestro final De nuestro programa De Deportes con Metal Los Live Viernes Donde el invitado Lo fue José Luis Rivera El Sultán Y queremos invitarla Que mañana A las 2 de la tarde No te pierdas Deportes con Metal Vía Sky A las 2 de la tarde Tenemos con mi invitado A Jason La Maravilla Vélez Hablándonos De su compromiso Del 21 de Julio Contra Oscar Valdés Así que no se lo pierdas Mañana a las 2 de la tarde Que así Dándole gracias Rey de Reyes Al Todopoderoso Por permitir llegar Ante ustedes Así que Dios Me lo bendiga Nos veremos mañana A las 2 de la tarde En Deportes con Metal Vía Sky Al Todopoderoso ¡Nosotros no sé!